¡Amen! Marta y María Vieron cuando Él murió Esperaba que Cristo Llegara a sanarlo Mas nunca apareció A cuatro días de Él se perdió Alguien les comentó Jesús ya viene hacia el pueblo Y de repente se apareció Marta corrió a su encuentro Y comenzó a llorar Si hubiera llegado el tiempo Mi hermano no hubiera muerto Mas enterrado ya está Tardaste cuatro días Y la esperanza se fue Oh Señor no puedo entender ¿Por qué tardaste tanto en volver? Mas sus caminos no son los nuestros Ni mis pensamientos los de Él Aunque glorioso es saber Que aún después de este otro día Al tiempo él va a aparecer Jesús le dijo a Marta La tumba quiero ver Señor tú no has entendido Ya son cuatro días Ya ha empezado a oler La piedra fue quitada La piedra fue quitada Y Jesús le gritó Lazaro me mora afuera Y de repente se levantó Tal vez tú estás sufriendo Y es mucho el dolor Y tú le gritó Y tú le gritás a Cristo Hoy te necesito Pero Él nunca apareció No te desanimes Pues Él cerca está Pronto él llegará Pronto él llegará La piedra al quitará Y tu nombre gritará Tardaste cuatro días Y la esperanza se fue Oh Señor no puedo entender ¿Por qué tardaste tanto en volver? Mas tus caminos no son los nuestros Ni mis pensamientos los de Oh qué glorioso es saber Que aún después de cuatro días Al tiempo Él va a aparecer Oh qué glorioso es saber Que aún después de cuatro días Al tiempo Él va a aparecer